A continuación vamos a hacer el acompañamiento ideal para esos bagels que hemos hecho anteriormente. Patatas fritas perfectas, ojo, a ver si lo digo bien, con curry ketchup. No es curry, no es ketchup, es curry ketchup. Curry ketchup, es uno de esos nombres gloriosos que a mí... ¿Es pegadiza o no? Sí, sí, tiene este tema, luego lo cantamos. Yo creo que sí, es un nombre que ya he utilizado en alguna ocasión y da resultados, se te queda en la cabeza. Oye, seguro que es un éxito de ventas. Sí, sí, es como una canción de reggaeton. Bueno, vamos a... Pero en este caso está bien, está rico. Sí, 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 es igualitario, ¿verdad? Tiene una letra respetuosa. Vamos a repasar, anda, vamos a... Cántame esos ingredientes porque tiene tela la cosa. Muy bien, tenemos ahí seis patatas agrias de la variedad agria, lavadas, cortadas y ya las veis ahí en agua bien fría para que no se oxiden y para eliminar su almidón. Nos hemos dejado una para que veáis cómo la vamos a pelar y hablamos un poco de la variedad de patatas que a la hora de hacer patatas fritas es casi, casi, se puede decir, lo más importante. Dos rodajas de piña en su jugo, no en almíbar y esto también es importante, en su jugo, mucho menos dulzonas y naturales. Tenemos por aquí comino, una cucharada de curry, de la misma variedad de curry que hemos empleado, de ese curry españolizado y luego partes iguales, 200 gramos de salsa de tomate frito casera y de una buena salsa de ketchup, que las hay muy buenas. Bueno, ya veis que el curry, que se me ha olvidado a mí mencionarlo, sigue siendo un poco el protagonista del programa de hoy, ¿eh? Sin duda alguna. Ahora con esas patatas fritas perfectas, pero todavía no entra a jugar, ¿no? Venga, no, de momento no, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la patata y hablar de las patatas fritas perfectas y de por qué las hemos bautizado así. Muchos habremos hecho patatas fritas y se nos han quedado blandurrias y dices, están ricas de sabor, ¿por qué me han quedado blandurrias? ¿Por qué? Sí, eso o al revés, o más duras, que no es necesario que estén al dente, en este caso no gusta. Al dente roto, en este caso. Claro, al dente roto. Muy bien, bueno, pues puede pasar por varias cosas. ¿Por qué, Daniel? Bueno, pues esto sucede, porque elegimos mal la variedad de patata, que puede ser deliciosa para guisar, pero no apropiada para freír. ¿Qué variedades son apropiadas para freír? A mí me gusta especialmente, sobre todo la variedad de patata agria. Es muy versátil, ¿eh? Con la patata agria no te equivocas. ¿La usas para cocer? Bien. Bien. ¿La usas para asar? También. Bien. ¿La usas para tortilla de patata? Muy bien. Maravilloso. Y para freír, ahí es donde es, maravillosa de verdad, excelso. No tiene... No tiene parangón. No tiene parangón, no tiene rival, ¿no? Exacto. Muy bien, y lo que hacemos es pelarla. Ya habéis visto que por fuera, pues es una patata que con lo atontados que estamos últimamente con el tema de la estética, la vemos, tiene tierra por fuera. ¡Ay, qué pereza que tiene tierra! Y encima tiene el sobrenombre de agria, que dices. Que no tiene nada que ver con el sabor. Es simplemente el nombre de la patata, pero no tiene nada que ver con el sabor. Pues eso, fíjense ahora qué hermosura. Una hermosura de patata. Y vamos a hacer el corte clásico de patata frita de toda la vida, hecha a mano. Entonces le hacemos una base a la patata para no cortarnos. Y esta cuña la cortamos también. Y ya la tenemos. Los bastones más o menos, pues tienen que ser, no perfectos, pero sí parecidos para que se frían a la par. Son cuasi perfectos. Muy bien. Y a partir de aquí vamos sacando placas. Y esas placas luego las cortamos en bastones, que más o menos tienen que tener todos un tamaño acorde. Eso sí, que no pasa nada, porque algunos salgan un poquito más gordos que otros. Que si son patatas fritas, igual que nos da el gustico cuando vamos a un restaurante y nos las ponen caseras. Claro, y preguntas, ¿son casi hambres? Normalmente te van a contestar que sí, siempre. Pero bueno, en la irregularidad del corte, yo creo que es una pista. Está la virtud de ahí, se ve un poquito si son caseras. Sí, sí, completamente, sobre todo en la terminación esta. Esta es un clásico de decir, son caseras. Este es el gran truqui, ¿eh? Muy bien, me ha gustado. Porque estas no suelen salir en las bolsas de patatas fritas congeladas. Muy bien. Ahí tenemos las pataticas, que lo que hay que hacer ahora es lavarlas muy bien. A ver. Lavarlas concienzudamente. Sí, concienzudamente. Bueno, repítelo tú por si acaso. Sí, las está lavando concienzudamente. A conciencia. Y así termina antes. Muy bien. ¿Por qué hacemos eso? Para eliminar su almidón exterior. Si las metemos a freír tal cual, tienen tantísimo almidón la patata agria. Sí, lo que va a suceder. Y la mayoría de las patatas se pegan. Sí, si tienes una torteta de patata, qué mala no está. Queremos que se lleven bien. Claro, queremos que queden sueltecitas. Claro. Muy bien, una vez que las tenemos, escurridor, nos acercamos a la pila. Agua muy fría, por supuesto. Eso es otra de las partes fundamentales. Y mirad cómo el agua se vuelve un poco turbia de ese almidón. Claro. Ahí está. Ahí se ve claramente que hemos lavado bien. Y escurrimos. Muy bien. Ya sabéis que el agua y el aceite se llevan fatal. Fatal. Sí. De toda la vida. No tienen remedio. Hombre, y si no queremos que nos salte aquí la sartén o la olla tipo fuegos artificiales, pues mejor cuanto más secas. Hay que escurrir y hay que secar. Truco para secar la patata. Truco, a ver. Hacemos una pelota con el papel de cocina, metemos por aquí y empezamos a dar meneitos. El papel se entremezcla y parece que no, pero ya veréis cómo este papel dentro de un minutito lo tenéis empapado completamente de agua. Esa agua que está en el papel no está en la patata. No falla. Muy bien. Muy bien. Así, vamos salteando tranquilamente. Y una vez que están bien secas las patatas, introducimos. Hay un burbujeo que nos indica que el aceite está un poquito fuerte, pero claro, entran todas estas patatas de golpe, baja la temperatura y nosotros también bajamos un poquito el fuego. Entonces, aunque parece que se esté enfriendo, la bajada de temperatura es radical y se van a empezar a confitar. O sea, se están confitando. El recipiente es importante en este caso también, ¿verdad? Ya habéis visto que hemos cogido una olla express baja, no pasa nada. La historia es encontrar una olla estrecha y lo más alta posible para que, como siempre decimos, la mínima cantidad de aceite levanta el doble de volumen. Muy bien. Este burbujeo ya es el bueno. ¿Cómo sabemos cuándo están? Si nosotros cogemos una patata, no tiene color, pero se pincha y está completamente tierna y ya está. ¿Sí? Y en ese punto... Esa es la medición. Exactamente, esa es la medición. Y en ese punto lo que haremos con mucha delicadeza, porque se rompen bastante, porque están tiernecitas, tiernecitas, las escurrimos bien y las pasamos a esta bandejita, ¿vale? Vale. Que si te fijas, esa bandejita no tiene el papel habitual. Efectivamente. Yo que soy muy observadora, he visto que es papel de horno. Claro que sí. Cuando lo habitual, cuando hacemos una fritura, es el otro el papel de cocina que empapa. Que es el que absorbe bien. Claro. Pero eso es porque le falta una segunda fritura. Y es ahí la clave de la patata frita. Primero se confita, se saca, se sube la temperatura del aceite y luego se fríe. Otra vez. Nosotros aún vamos a ir más allá. Vamos a congelar las patatas para obtener el máximo de crujiente. Caray, por eso se llaman patatas perfectas. Claro. Ahí es nada. Tú sabes que las patatas de bolsa no están tan ricas como las naturales. Las congeladas, pero sí que quedan súper crujientes. Pues eso es por el contraste de temperatura. Y luego, aparte, otra ventaja que tiene esto es que dices, un día tengo más tiempo. Y sé que vienen mis sobrinos el fin de semana. ¿Puedes hacer una fase antes? Te haces una patatada confitada, te la congelas y el día que tienes que hacerla... La fríes, o sea, la fase 2. Claro, la fase 2, con lo cual eso te lo haces en 5 minutitos y te haces una bandeja súper hermosa de patatas fritas. ¿Y cómo están esas patatas? Súper ricas. Muy bien, creo que ha quedado claro el proceso. Claro y cristalino, por favor. Muy bien, venga, pues seguimos adelante. Luego me preguntarás dentro de 5 minutos y te sabré contestar. Que estoy seguro que sí. Sí, sí. Muy bien, vamos con ello. Me hace falta una lengua pastelera para rebañar bien todos los ingredientes y vamos con una salsa maravillosa. Yo no sé si habréis probado alguna vez... La curry ketchup. El curry ketchup, que es como lo he bautizado, pero se llama en el nombre alemán, es curry burst. No sé si se pronuncia así exactamente. Burst, sí, de la Brad Burst. Exacto. V-W-R-S-T. Correcto, curry burst. Entonces, bueno, la historia es que yo tengo familia alemana, tengo una tía alemana que se llama Norma, por cierto, le mando un beso grandísimo. ¿Pero habías contado tú esto? Sí, es que tengo muchos secretos. Qué verdadera realidad. Seguro que vosotros lo sabéis. Pues recuerdo, cuando iba a casa de mis tíos, que ahora hace mucho en el Luisito, pues había una botella de ketchup alemán que ponía curry burst y lo probabas y aquello era maravilloso. Era adictivo totalmente. Entonces, te lees los ingredientes ya cuando creces y dices, anda, pero si es ketchup con curry. Con curry y algún ingrediente más que vas trabajando. Y ahí la adaptación. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Nuestro propio curry, ketchup. Bueno, de ahí, de hecho, ya estáis viendo el ketchup. Ahí está el ketchup, que los hay de muy buena calidad y esos son los que tenemos que emplear. Ponemos dos rodajitas de piña en su jugo. Eso, que no sean almuivar, por favor. No, pero es muy dulzona. No se equivoquéis. En su jugo mucho mejor. Ponemos la salsa curry ketchup original, alemana, en realidad, más que ketchup, lleva tomate frito. Para mí el toquecito del ketchup me gusta. Entonces, partes iguales de salsa casera de tomate y de curry. Muy bien. Muy bien. Y oye, como es una pequeña adaptación, porque además le hemos cambiado un poquito el nombre, lo hemos llamado curry ketchup. Que recuerda un poco al nombre de pila de aquel tigre que tenía Jesús Lindy Brique. A currupipi. A currupipi. También recuerda un poquito, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Curry ketchup, que era muy, ¿qué decía? Que era muy intelectual. Muy intelectual. Sí, una de las grandes frases de él fue así, me gusta mucho, tal, se porta muy bien, tal, y es muy intelectual. Muy intelectual. Podría decir que era inteligente. Bueno, no lo imaginaba yo leyendo a Dostoyevsky al tigre. Bueno, los tigres. Que luego se lo quitaron, me parece. Pues, bueno. No entiendo por qué. No entiendo por qué, porque diciendo que es un tigre intelectual los cuidados están garantizados. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Trituramos y de aquí sale una salsa en dos palabras. Impresionante. Bueno, pues como se puede apreciar, las patatas están congeladas. No hay lugar a dudas. Como podéis apreciar en este bloque, tienen partes con aceite, pero eso no pasa nada. Metemos en el aceite bien caliente, tapadera con agujeros, como siempre. Nos viene bien el escudo protector. Claro que sí, por supuesto. Y eso, que estaban secadas, se les había retirado el almidón, pero mira, mira, mira. Siempre que hay freidora, y esto no deja de ser una freidora, ponemos la tapadera con agujeros, que hace que respire, porque si no las estaríamos cociendo malamente. Oye, la humedad tiene que salir. Freímos hasta que queden bien doraditas. Vamos vigilando de vez en cuando. El aceite está calentito. Fijaos que ya se sueltan. ¡Qué colorcito! No conviene menearlas demasiado, porque si no se rompen. Sí. Primero que se queden crujientes y luego ya podemos menear. Y si podemos hacerlo con vaivén. Mejor que mejor. ¡Qué buen sonido este, ¿verdad? Es el sonido de las patatas crujientes. Pues así tiene que ser, bien crujientitas. Las sacamos esta vez sí a papel secante. Muy bien. Meneamos. Ahí. Muy bien. Otro gran momento sonoro. Qué patatada, ¿eh? Más rica. Sí, sí, sí. Le vamos a poner sal. Muy bien. Y nos las volvemos a menear para que se reparta esa sal. Muy importante. Vamos a emplatar las en teja. Vamos a darles un emplatado chulo. Muy bien. Además, mira, estoy viendo de reojo el bagel y va a ser el acompañamiento perfecto. Esperando. Claro que sí, el bagel. Muy bien. Ponemos todas estas patatas súper crujientes. Lo que hemos dicho. Que queréis hacer una patata un día, las congeláis si queréis. Si no, simplemente con dejarlas enfriar, sacarlas del aceite cuando están confitadas, dejar enfriar las patatas y mientras que se caliente mucho el aceite, luego las volvéis a meter y quedan súper crujientes. Muy bien. La clave está en las dos fases. Eso es. En el confitado y en la fritura. 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 Aquí tenemos aricos de cebolleta. Mira, mira, hombre. Algo que he dicho muchas veces. Las patatas fritas con los aros de cebolleta, divinas. Pero yo nunca te había visto. Pues hoy toca. In situ, ya, por fin. Hoy toca hacerlo. Hombre, menos mal. Perfecto. Y tenemos también por aquí... A ver, a ver. El curry ketchup. El curry ketchup. Vamos a poner aquí al principio un poquito. Venga, vamos a cortar para que salga mejor. Ahí está. Ponemos curry ketchup patuti plen. Anda, anda. Muy bien. Para poder untar ahí al principio. Y luego repartidito también ponemos unos puntos de curry ketchup. Así. Equilicua. Y nada, solo nos queda disfrutar. ¿Te parece que hagamos una degustación? Hombre, claro. Por favor. Una por aquí. Quiero probar esa patata frita. Y otra por aquí. Perfecta con curry ketchup. Vamos a ver si se ha cumplido. A ver. Misión cumplida. Ideales. Curry ketchup. Mmm. Ajá. Cada pero... Omb no. CIDults de風 pressure.